bienvenidos muchachos a la misión de cacería continuamos con battlefield 3 campaña ya sabéis me estoy dando la vuelta en normal porque ya en difícil me la di en su día y esto es más que todo porque se me había olvidado subir la campaña y la quiero tener en su vida como batilfero que soy de cedras los ataques aéreos al norte de cera evaluación de daños de combate por qué hacer eso procedimiento estándar buscábamos un objetivo importante que hubieran alcanzado por lo que sé no está usted acostumbrado a seguir el procedimiento hable de su relación con la teniente colby hoffman era piloto de un f-18 ella no la conseguen entonces ella se involucró en un ataque aéreo la misión del f-18 y tocó misión del f-18 el plan ha cambiado vamos a despegar ahora el comandante aéreo dice que hoy tenemos prioridad no estamos aquí para prestar apoyo aéreo a unos acojonados el DAS nos informará en vuelo pero básicamente es una misión de ataque sobre Teherán en el aeropuerto de Merabad inteligencia tiene imágenes por satélite creen saber dónde está Al-Bashir así que enseña los colmillos Hawkins vamos de caza mayor la verdad que este trofeo sí que costó hacerlo eso es todo hay enemigos iraníes en el área factor de riesgo 9.7 no es con 7 y no 10 ya esto sí que me encantó tío la primera vez ahí el efecto del agua el mar el mar macho si es que el patifeo el tráfico va a topo y esto que es play ya mira 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 tío no me miras el culo mira 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 la diferencia ahora de sonidira ahí real como si le hubiera puesto un casco y el ruido se reduce cierra la cabina quieres en el lado izquierdo bien por la derecha el cañón gira está bien comprueba los misiles las armas y las contra medidas funcionan extremos bien, altos bien, brazos bien, sin luces de salida, vista ahí atrás, allá vamos 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 y ahora nosotros, vámonos y ahora nosotros, vámonos vamos preguntame vamos me voy amigos dije para no ya lo 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 se no nos 212, contacto a 8 millas, 1 sobre 2, 3, 2, subiendo desde las nubes al lado este de su posición, 3, 1, 0, y volumen 46 recibido, rumbo 3, 1, 0, ángulos 3, 4, 2, entra ahora, activa la arma principal, activa la arma principal, luz verde. Qué lenta se hace esta misión, macho, pues no había que repetirla para el trofeo una y otra vez hasta que saliera. No me acuerdo ya cómo era el trofeo, creo que no había que ofrecer misiles o algo de eso. Y esquiva a los que te lancen. ¡Hm! Ya, ponme ya el dispositivo para acá, coño. Sí, ya. Lo de la suya. Justo. Justo, justo. Justo. Hay que estar atento al ruidito que hace. Ahora. Toma ya. Y el siguiente era después de esto. No. Ya no hubiera hecho el torfeo. No me acordaba que era, nada más que giraba, pum, localizarlo y fuera. Que no lo veo. No, 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 no. Ah, tío. Esto había que esperar. De verdad. Esto había que esperar. El segundo cohete fallado, ¿lo haces rápido y le das? ¿O te espera cuando he derrotado ahora? Es que no tengo, tío. Tengo puesto el tele muy bajo para... Para que no se escuche. Lo tengo puesto bajo, tío, para que no se escuche después en el vídeo. Y no escucho cuando me disparan a mí. No, no. No, no. Toma ya. No. 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 ¡Oh oh! Es fácil que iba esto tío, cuando escuches ti 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 Eso no Ese Y ahora nos atacamos nosotros Lo he lanzado antes tío, me tenía que esperar Joder que cabrón, yo es que ya no me acuerdo cuando había que lanzarlo, ahora, era ahora Dos, lanzaba dos bengales y ahora cuando se ponía así girando hacia la derecha era fácil darle Y otra vez tío, lo he lanzado antes el tiempo, ahora es cuando había que darle Que se eleva hacia arriba y es fácil Y se me escapa por los pelos, me ha tirado bengalas A tarde me vas a tirar bengalas justo cabrón ¡Adiós! ¡Adiós! Yo apunto para allá pero los disparos van recto ¡Adiós! ¡Adiós! Venga, eso mola más ¡Vamos! 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 Y ya está No he visto dónde están No tengo zoom, no tengo nada, qué pasa aquí Oh, dispara, tío Pero dispara Joder, macho Impacto directo Impacto directo Que son los vehículos como blancos Bien 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 Esto mola pero qué pasa dispara de una vez espere, 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 venga, hombre, tanto esperad preparado o sea, yo indico dos y tengo que mantenerlo en el punto si quiero que le dé ¿queda alguno más? pero cómo va a despegar ese avión que está ahí delante de un autobús o de lo que sea venga, por tanto espera, no te pongan espera y dispara con láser para 10, 2, 2 eso es, aguanta ahí impacto abierto aquí llegador uno, tenéis otro caza dando la vuelta en la pista ahora mismo buen disparo ¿y supuestamente dónde está el último? aquí llegador uno, tengo tres vehículos avanzando por la pista, podría tratarse del objetivo importante esperad tiburón cuatro seis, estén atentos para atacar si se verifica el objetivo, recibido recibido de acuerdo Hawkees, para atacarles con una pasada de ametralladora ahí lo veo la buena hora lo marca, tío eh, ¿he disparado o qué? ah no, necesito hacer la ametralleta por cobros que coñazo no puedo disparar yo, estoy pregando órdenes vamos a ver, esto es así, marcando los objetivos, ¿no? no, eh, tengo que trazar yo la línea ¿para dónde? no, la línea va así, sola vaya mierda Dios, no la ha dado nadie venga ya, hambre buen disparo, estoy huyendo algunos, macho tenemos unidades aliadas asegurando la base aérea negativo a continuar con el ataque terrestre recibido recibido y comprendido apaga la cámara y bombamos se acabó volvemos a casa Dios, no veo nada pues nada, like, favorito comentar